Estamos con la profesora Jessica Bárzola del Team Bárzola Nuevo Horizonte. Bueno, con actividades este fin de semana. Han estado trabajando sobre todo con chicos. ¿Cómo te va Jessica? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, contanos un poco. ¿Tuvieron actividad este domingo? Sí, este domingo estuvimos realizando una jornada sobre el Día del Niño con los más chiquitos del grupo. ¿Qué fue? ¿Competencias? ¿Compartieron una tarde? ¿Cuál fue la idea? La idea fue juntarlos a todos para festejar el Día del Niño y realizar una serie de competencias, poquitas, fueron cuatro, y por edades. O sea, más que nada fue juntar a todos. Fue algo medio privado, vendría a ser, porque fue para el grupo nada más, por el tema de la pandemia, viste, que tenemos límites de gente. Así que, bueno, decidimos organizarlo para los chicos de nuestros hijos y los chicos que están participando, que se unieron al team. Bueno, y competencias, una linda tarde, los acompañó el clima. La verdad que fue un día hermoso, muy emotivo, porque más allá de hace tanto que no estamos en el ambiente de competencia, ¿no? Y estar con ellos, con nuestros hijos, porque mi hijo también participó. Y fue, la verdad, muy emocionante ver a los papás tan contentos, a los chicos tan felices, porque hasta se dejó a un lado el tema competitivo y ellos fueron felices. La verdad que yo lo que quería era que ellos disfrutaran ese día y se sientan protagonistas, y se sintieron muy protagonistas. Le hicimos los numeritos y toda la secuencia de la carrera fue como cuando nosotros vamos a correr. Eso era lo que yo le quería ofrecer a ellos. Y salió todo muy hermoso, la verdad. Espectacular. Bueno, aparte de festejar con los chicos, hacerlo participar a los chicos, también hubo otras competencias, otras actividades donde intervinieron los adultos. Sí, la verdad que tenía la idea de hacer una competencia sorpresa para los chicos del grupo, también como para reírnos un rato. Y bueno, salió un sorteo, armamos una posta de 4 por 100, donde armamos tres grupos. Y bueno, sumamos a papás de los chicos, y también a la mayoría, éramos todos del grupo. Y también se agregó nuestro secretario de deportes, el Pala, que la verdad que, bueno, gracias a él, corrió muy bien, los 100 metros los corrió, terrible. Así que bueno, justo yo estaba en el grupo de él y ganamos la posta. Fue muy divertido. Bueno, hablabas de la actividad, desarrollándola un poco por parte de la gente del grupo, nada más por este tema de la pandemia, un tema que ya hace más de un año, que ha complicado a todo el mundo. Bueno, ustedes, el atletismo no es la excepción, ¿cómo la han pasado? Sí, la verdad que ha complicado mucho, pero ya ahora estamos con otra expectativa. La verdad que me sentí un poco mal porque a mí me gusta hacer participar a todos, y me hubiese gustado poder invitar a más gente y compartir ese momento con muchos, y que los chicos también se sumen, porque también gracias a esa actividad ya hay otros chiquitos, que eran de la familia de nosotros, o sea, nuestros hijos del grupo, ya se han sumado y ya quieren empezar a entrenar, porque se sintieron muy cómodos y les gustó mucho la actividad. Así que fue una forma de fomentar y de agregar más gente. Así que, nada, por un lado muy contenta que ahora se están abriendo un poco las puertas con este tema, y tengo un poquito más de cupo con los chicos. ¿Y ya están trabajando en lo que es entrenamiento? ¿Cómo te venís manejando con la escuelita? Estamos en la pista del complejo, porque en realidad es el lugar donde queremos trabajar y al cual queremos tratar de llegar y arreglar. Queremos trabajar mucho ahí porque lo necesitamos todos. Así ya nos dedicamos en ese lugar, que es el nuestro, que ahí tendríamos que estar trabajando. Así que, bueno, estamos trabajando con los más chiquitos ahora, que con ellos sí puedo, porque la pista, la verdad, está muy mal para entrenar, para los grandes, que hacemos más cantidad de cosas. Pero los chiquitos, con los chiquitos puedo trabajar ahí. Así que estamos lunes, miércoles y viernes, de 3 a 4 de la tarde, y de 4 y media a 5 y media o 6, estamos con los más grandes en la pista de salud. La pista del complejo, decís que está muy mal, ¿se le va a hacer algo? ¿Esto lo tienen que hacer ustedes? ¿Corre por parte del municipio? Y estamos viendo eso, o sea, se está hablando. Con el secretario de Deportes están las ganas de arreglarla, o mejorarla, quizás. Por lo menos para que podamos trabajar todo lo que queda del año que viene, o cuando la lleguen a arreglar, no sé, pero sí, se están. Esta semana creo que iban a empezar las obras ahí en la pista, para acomodarlo un poco. Sí, se está hablando por medio de la municipalidad por ahora, pero si nosotros también tuviéramos que colaborar o ayudar, no tendríamos problemas. Bien, Jessica, la última. En cuanto a competencias, ¿vuelven las actividades? ¿Hay probabilidades de que esto ocurra? Sí, sí, ya están empezando las competencias, ya estamos algunos inscriptos, los que nos animamos. Tenemos varias, y la mayoría del team se está preparando para el Cross Aventura, que tenemos acá en Bragado, el... ahora que no me acuerdo la fecha. Vamos a tener una actividad entonces acá en Bragado, que se llama Cross Aventura. El 19 de septiembre tenemos el Cross. Sí, no falta nada. El 5 de septiembre también vamos a correr, en Arrecifes, también hay carrera en Valgorrita, y en Pergamino. Así más o menos, esas son las que tenemos pendientes ahora en este mes y lo que queda y el mes que viene. Bien, no sé si queda alguna otra cosa para comentar que te haya quedado en el tintero, que no te haya preguntado. No, más que nada agradecer a los papás de los chicos por el día hermoso que pasamos todos, porque fue para todos la fiesta, creo. Al grupo, que la verdad me ha ayudado un montón, también he estado colaborando con los chicos. Al Club Nuevo Horizonte, que la verdad sentimos un apoyo muy grande con ellos y nos sentimos, nos estamos sintiendo muy cómodos y mucho entusiasmo, muchas ganas de trabajar también. Y bueno, al director de deportes, también por la colaboración, estuvo la verdad todo el día entregando las medallas, acompañándonos, y fue muy importante para nosotros. Y bueno, a mi familia, que la verdad que es mi pilar más grande, mi mamá, a mis hermanos, que siempre están en cada cosa que hago, y me ayudan y colaboran con todo. Y también a mi pareja, que la verdad que está ahí al pie, y siempre ayudándome con todas las cosas. Y bueno, muy pronto también se va a sumar al grupo como entrenador. ¡Gracias! ¡Gracias!